El gobierno de Estados Unidos viene ejecutando desde hace varios años su clásico patrón de cambio de régimen forzado en contra de la República Bolivariana de Venezuela sometiéndola a una ofensiva híbrida que comprende acciones de poder blando y poder duro con el apoyo de la Unión Europea y una alianza de países cuyo propósito real es derroscar al presidente Nicolás Maduro bajo el facto argumento de una crisis humanitaria totalmente inexistente.